Y ha llegado un mundo el juguete preferido de nuestros delfines, los Kula-Hops. Así que lanzaremos los alos al agua para que nuestros delfines los vayan así que bien. Y como son tan amables, aquí nos los devuelven. Y ahora sí chicos, ha llegado el momento de darles una buena recompensa a nuestros delfines. Y eso. ¡Gracias! 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 Y nuestros delfines sirven a sus violadores, incluso a ritmo de rock and roll. ¡Vamos! 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 Y ha llegado el momento de agarrar un poquito más sobre nuestras acciones. Lo primero que nos gusta a los internadores es la aleta dorsal de energía. La utilizan para mantener el equilibrio. Poco a poco se dan la vuelta para mostrarnos sus aletas pectorales. Las utilizan como un timón para girar el labor. Los desfiles son capaces de ganar a casi 50 kilómetros por hora. Número 17. Maís DB Y son tan rápidos gracias a esto. Astra, la reta caudal. La utilizan como motor de narración. Los vecines son capaces de emitir sonidos a través de su espirano. ¿Queréis escucharlos? No se oye. ¿Queréis escucharlos? Sí. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!